¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Vaya partidazo tendremos, ya que el equipo de Guadalajara se enfrenta al Toluca. Amigos, dejen ahora mismo su buen like, denle me gusta a este video si creen que el equipo de Chivas vencerá al Toluca. También comenten aquí abajo en la caja de los comentarios desde qué ciudad o país es que apoyan al equipo de las Chivas. Y bueno amigos, tremendo partidazo tendremos, yo diría que es el partido de la jornada, y en esta ocasión amigos, el equipo de Toluca recibe en cancha del Estadio Nemesio 10 al equipo de las Chivas. Así es cracks, por un lado tenemos al equipo local, el equipo de Toluca, los Diablos. Como recordaremos, la jornada pasada vienen de ser goleados 4 a 1 ante el equipo de Pachuca. El equipo de Chivas por su parte, viene de golear en casa al equipo de Pumas venciendo los 3 a 1. En la tabla general, encontramos a las Chivas en la octava posición, mientras que el equipo de los Diablos se encuentra en la sexta. Y bueno amigos, el partido entre Chivas y Toluca, lo podrás seguir por la señal en vivo de tu DN o Canal 5, y dará inicio a las 5pm hora de México, o bien por Youtube o por Facebook. Amigos, hemos llegado al final de este video, no olviden dejar su like, y sin más que agregar, nos vemos por un próximo video.